Más allá de defender esta comuna o este territorio, es defender el agua. En la perspectiva de terminar con la privatización de los recursos hídricos, en la perspectiva de consagrar el agua como un bien público y como un derecho humano, y también en la perspectiva de terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas. La constitución también, impuesta desde el gobierno de Pinochet, que señala que el agua es una propiedad, que las personas que compren estos derechos de agua son los que tendrán la propiedad sobre el agua. Es una organización que surge a propósito de las prácticas impropias de usurpación de agua en los ríos Ligüe y Petorca, a propósito de que en la década de los 90 la provincia de Petorca llegó un conspicuo grupo de políticos y empresarios fuertemente conectados entre sí y también conectados a los centros neurálgicos del poder. En la provincia de Petorca, políticos como Pereyoma, como Cerda, empresarios como Yuneman, como el ex intendente de la región metropolitana, Marcelo Trivelli, son empresarios que se encuentran ligados al negocio de la exportación de palta-haz de exportación, valga la redundancia. Y ellos, en un escenario de déficit hídrico, han realizado toda una serie de prácticas impropias en la caja de los ríos Ligüe y Petorca, con la finalidad de acaparar agua de manera impropia para salvaguardar sus intereses asociados al negocio de la exportación de palta. Nosotros tenemos la problemática con Andrón y con Lucy y con la CCU, porque hay que visibilizar a la persona. Él se quiere instalar en un megaproyecto, el más grande de Latinoamérica, en pleno campo painino. Pretende comprar 240 hectáreas y construir su mega industria, de las cuales va a ensuciar nuestras aguas, va a quitar nuestras tierras de cultivo. Así que por eso nosotros estamos defendiendo el agua, nuestros recursos y nuestra tierra. Yule Libre es un movimiento de San Fabián de Alico. San Fabián de Alico, región del Bío Bío, cordillera, cuna de Nicanor Parra, un lugar hermosísimo, muy poco intervenido. Y que sin embargo ahora estamos aquí porque hay dos proyectos gigantescos, brutales, energéticos, que pretenden hacer en la cuenca del río Ñuble, destruyendo un ecosistema maravilloso. El último hábitat del Huemule, en la zona central, es una central de basada que básicamente desvía las aguas del Ñuble por un canal que se lleva el 92% del agua, o sea, deja solo el 8% del agua en el lecho original del río. Es clave armar redes y alianzas con otros y otras que están con luchas similares u otras luchas complementarias a esta para poder crecer en difusión, en visibilidad, etc. Es muy importante. Y también para nosotros, desde el momento que hicimos empezar a funcionar como una asamblea ciudadana, también las cosas mejoraron mucho en términos de adhesión. Lo que hicimos fue visibilizar el conflicto de las aguas en la provincia de Petorca, parlamentarizar el debate y particularmente movilizarnos, y movilizarnos a lo largo de todo el territorio de la provincia, pero a lo largo de todo el territorio del país. Música